Acudimos hasta las inmediaciones de la empresa eléctrica regional del sur para consultar a los ciudadanos cómo están realizando los pagos y si los incrementos persisten. La cantidad de usuarios para esta tarde era mínima y quienes acudían a cancelar del mes de consumo de energía manifiestan que los pagos los han realizado con total normalidad y que el incremento es mínimo. De 6 a 8 dólares, más de eso no pasa, 6 dólares. Este mes de mayo me ha salido 8 dólares. Sí, no es mucho, por lo que se consumió un poco más, por lo que los jóvenes estaban estudiando también. ¿Lo mismo que se había pagado? Yo sé pagar 12, 13 de 3 medidores. Ahorita es de un medidor, pagué 7,59. El mes, este está de 17,39, bien lo que se pagaba. ¿Usted normalmente pagaba eso? Sí. ¿No tiene ningún dinero? No, no. Pero también hay ciudadanos que se ven afectados por el incremento del valor a pagar. Tal es el caso de Rosa Suero, quien manifiesta que normalmente cancelaba 2 dólares 75, pero en el mes de marzo y abril, cuando inició el confinamiento, el valor incrementó considerablemente, en el que tuvo que pagar 15 dólares. Y el último pago que efectuó lo hizo por un valor de 6 dólares. Y ya solo de este mes, que era solo un mes, me salió 6,75. Sí, bueno, sí nos perjudica bastante porque, bueno, eso que pagar el arriendo y como que no nos alcanza mucho. Y yo pregunté ahí y me dijeron que ese era el consumo que había consumido del mes de mayo, nada más. Un caso similar es el de Daisy Rivas. Yo tengo dos medidores y normalmente pago 60 por ahí de los dos medidores. ¿Y ahora cuánto pagaba? Ahora 90, sí, te tengo que ir a revisar porque yo siempre guardo mis facturas desde a partir de enero y voy revisando de poco a poco. A veces me sube, a veces me baja y así. Tengo que revisar, tengo que revisarlo porque recién pagué de un solo mes y se me ha hecho 75. Entonces yo voy a revisar y según eso, si algo está mal, pues ya le vengo a reclamar. Para Mundo Visión, Carola Gila.